Bueno, ¿cómo se la están pasando? Faltan muchas canciones, vamos a cantar unas canciones rancheritas para la raza que está pisteando. ¡Arránquense, Pledge! ¡Ja, ja, ja! ¡Chelepariente! ¡Esto sí es su aborrancho! ¡Y que soñe los balazos, señor! ¡Quería estar listo, cabrón! ¡Vamos a cantar como se canta en el rancho, muchachos! ¡Con huevos! Mi gusto es, como dice, ingenio Arriba México, jizuazo y chica Solamente, Dios del cielo, el hojita Mi gusto es El amarte echa pa' gritar Toma en eso, toma en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te debo seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te debo seguir los pasos Hasta Jalisco, mamacita Y aunque me des De balazos Toma en eso Toma en eso Que al cabo mi gusto es ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Y que se escuche el grito mexicano, cabrón! ¡Ahí! 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 ¡Y ahí te sirven los balazos a la gente de Oaxaca, señor! ¡Ahí! ¡Arriba, Santa Cruz! ¡Ahí te sirven los balazos a la gente de Oaxaca, señor! ¡Chúpele, hijo! ¡Chúpele! Pero chiquitita Yo te debo seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te debo seguir los pasos Hasta Guanajuato Hasta Guanajuato, chiquitita Y aunque me des De balazos Toma en eso Toma en eso Al cabo Al cabo Mi gusto es ¡Ahí te sirven los balazos a la gente de Oaxaca, cabrón! ¡Ahí te sirven los balazos a la gente de Oaxaca, cabrón!